¡Larcaron! La quinta carrera premio Reportati Salen muy agrupados los participantes en el medio, hace la diferencia El número 3 muy con, con la cabeza de ventaja lo sigue por fuera el 7 de Magic Que le plantea lucha al puntero y toma la punta A cuerpo y cuarto adentro corre el 1 Hop A medio cuerpo por fuera lo viene haciendo el 10, disfruten A un cuerpo y medio por fuera corre el 6, Barisi A dos cuerpos y medio por dentro el 4, Mocho Comienzan a volcar el códulo De la quinta ascenso ingreso a la recta final, 500 para el disco En el medio el 7 de Magic Por dentro el 2, Black and Blue Por fuera corre el 10, disfruten Cuarta ubicación por fuera para el competidor número 6, Barisi A medio cuerpo por dentro descontando el 4, Mocho 250 para el disco Adentro el número 2, Black and Blue Por fuera el 10, disfruten En el medio el 7 de Magic Por fuera sigue descontando el número 4 Mocho en los últimos 70 metros para el disco En el medio el 10, disfruten Por fuera el 4, Mocho 20 metros para el disco, pasó por fuera el 4 Mocho gana la quinta Y cruzaron el disco ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias.